Hola, hola amigos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra y bueno, definitivamente la situación en Venezuela cada vez es más tensa. Ayer vimos como específicamente miembros del SEBIN pues entraban a la oficina de Juan Guaidó sin ningún tipo de orden judicial y pues hicieron lo que tenían que hacer que era ir a sacar todas las documentación, computadores y demás pues para supuestamente ponerlos en investigación. Ellos insisten en que Juan Guaidó no es el presidente de la Asamblea Nacional y quieren seguir colocando a Luis Parra a la mala como el presidente de una Asamblea Nacional fraudulenta. Cuando a Donald Trump el año pasado le preguntaron qué opinaba acerca de la situación en Venezuela o qué iba a hacer los Estados Unidos acerca de la situación en Venezuela, pues lo único que dijo fue que todas las opciones estaban sobre la mesa. Dentro de esas opciones obviamente estaba la entrada militar a Venezuela o una intervención militar a Venezuela por parte de los Estados Unidos. Inclusive hubo ejércitos privados que ahora están trabajando con Nicolás Maduro, vale aclarar, que intentaron hablar con el gobierno de los Estados Unidos y pactar un precio para sacar a Nicolás Maduro del poder. O sea, esto es ya como de ciencia ficción, como de películas gringas, la cosa. Un señor de una empresa que se llama Blackwater ofreció 5 mil mercenarios para sacar a Nicolás Maduro del poder a cambio pues obviamente de una suma considerable de dinero. Mi nombre es Javier, gracias por estar acá. En el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, cómo Donald Trump amenazó directamente a el régimen de Nicolás Maduro y yo creo que la salida del régimen está más pronta que antes. Luego los Estados Unidos dijeron que iban a optar por el diálogo, que era necesario optar por el diálogo, que era muy conveniente optar por el diálogo y que hubiese en Venezuela una transición y unas elecciones libres. Esta era la estrategia que hasta la semana antepasada se estaba planteando en Venezuela. Luego vinieron los sucesos que, bueno, todo lo que pasó en Irán y demás y pues la estrategia cambió. Ayer Mike Pompeo, perdón, esta semana Mike Pompeo dio a conocer que tuvieron negociaciones con Nicolás Maduro pero que no se llegaron a acuerdos. Es decir, los Estados Unidos sí estaban negociando con Nicolás Maduro pero no llegaron a ningún acuerdo porque Maduro no tiene la intención de salir por una vía democrática del país. En pocas palabras, Nicolás Maduro no quiere que haya una salida democrática, no quiere que haya elecciones en Venezuela. Él quiere permanecer ahí y que si hay unas elecciones en 2025, pues que él vuelva a quedar y que sea de unas elecciones en 2030, pues él vuelva a quedar y así sucesivamente, así sucesivamente hasta pues perpetrarse en el poder como lo ha venido haciendo desde que el chavismo tomó el poder en Venezuela. Tenemos el video en donde Donald Trump asegura que a Venezuela le irá bien. Básicamente yo lo tomaría como una amenaza hacia Venezuela, pero vamos a leer qué fue lo que dijeron los diarios. El diario Infobae dice, Donald Trump a Venezuela le irá muy bien, solo miren, el presidente de Estados Unidos realizó la declaración en el foro económico de Davos, este es el foro económico mundial, Davos queda en Suiza, horas antes de que el secretario de Estado Mike Pompeo indicó que la comunidad internacional tuvo conversaciones con Maduro en los últimos meses, pero aseguró que no percibieron interés en celebrar elecciones. Esto fue, este fue el video, vamos a ver el video. A ver qué pasó acá. Bueno, vamos a ponerlo nuevamente. Le pregunta a la periodista de W, señor Donald Trump, ¿cuáles son los planes de los Estados Unidos relacionados con Nicolás Maduro en Venezuela? Y él responde. A Venezuela le irá muy bien, muy bien, solamente observen. O sea, básicamente para mí, en mi forma de pensar, esto es una amenaza por parte del señor Donald Trump y básicamente el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes saben también que Donald Trump no puede ya actuar solo como presidente de los Estados Unidos y a raíz de lo que pasó en Irán, él ya no puede, digamos, tomar decisiones solos, tiene que hablar precisamente con el Senado, que es quien le da la autorización en determinada acción militar o acción en una contra ofensiva. También nos dimos cuenta de algo muy interesante aquí en esta noticia es que los Estados Unidos el día martes, vamos a leerla, una de ellas es que se materializó el martes cuando Estados Unidos bloqueó 15 aviones de PDVSA utilizados por miembros del régimen venezolano. Estas sanciones forman parte de la fuerte campaña que Estados Unidos ejerce contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El pasado 13 de enero el Tesoro sancionó a Luis Edardo Parra Rivero y a otros diputados que se autoproclamaron en Venezuela, ¿no? Esa es la noticia. Seis diputados de la Asamblea Nacional a quienes considera cómplices del chavismo que intentaron tomar el cuerpo legislativo por la fuerza el pasado 5 de enero. Parra fue el principal cómplice de la dictadura en su intento desesperado por quedarse con el control parlamentario que terminó fracasando con el accionar de Juan Guaidó y parte de la oposición. Esto es lo que ha venido ocurriendo, esto es lo que ha venido pasando. Desafortunadamente Nicolás Maduro no entiende ni por las buenas ni por las malas. Lo único que quiere es perpetuarse en el poder y pues todas las sanciones que han venido efectuando los Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro en realidad no han sido efectivas. Todas estas sanciones no han sido para nada efectivas. Sí ha menguado un poco, ha bajado un poco, digamos, el régimen la ha bajado un poquito al tema como de derechos humanos y ese tema, pero definitivamente en Venezuela se continúa habiendo una situación crítica por parte de las personas. La inflación continúa, el precio del dólar cada vez está más por las nubes. En Venezuela no se puede comprar absolutamente nada y pues ya es hora de que los Estados Unidos o la coalición que está proponiendo el señor Donald Trump brinde o dé efecto lo más pronto posible ya esta declaración que tuvo el señor Donald Trump el día de ayer en donde le dijo que a Venezuela le iría muy bien, solo miren, pues para mí ya es una declaración prácticamente de una próxima o pronta intervención por parte de los Estados Unidos. Lo que pasa es que los Estados Unidos no efectúan ningún tipo de acción sin antes tener toda la información de inteligencia necesaria. Me imagino que en este caso están recopilando toda la información de inteligencia necesaria para dar un golpe certero al chavismo y más específicamente a Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué pasaría en determinado caso si llegaran a dar de baja los Estados Unidos a Nicolás Maduro? Pues en realidad yo soy muy escéptico que pase mayor cosa, entraría Diosdado Cabello que creo que es peor que Nicolás Maduro, entraría a ser parte, por ser el segundo, a ser parte del poder de Venezuela y pues continuaríamos en una rueda, una rueda, una rueda, entran los mismos, entran los mismos. Lo único que yo vería lógico en este caso es que vayan por Nicolás Maduro y encarcelen también al señor Diosdado Cabello. Aquí no se pueden ir por uno solo, aquí no se pueden ir solo por Nicolás Maduro, aquí tienen que ir por esas dos bellezas porque de lo contrario Venezuela va a continuar en el mismo, en el mismo problema. Yendo por estas dos joyitas, entonces pues ya Juan Guaidó podría asumir la presidencia como le corresponde y entraríamos ya en el periodo de transición y luego irían obviamente unas elecciones libres en Venezuela. Esto es todo por el día de hoy amigos, gracias por estar acá. No olvides comentar, suscribirte, darle like al video, compártelo con diferentes personas para que se enteren. Sabemos que en Venezuela digamos el tema de la comunicación y el tema de la opresión a los medios de comunicación es grande y pues por eso estamos trabajando. Si tú crees que nuestro trabajo es importante para la causa de Venezuela regálanos un like y un comentario. Nos vemos en el próximo video. Chao.